Que hemos decomisado la cantidad de casi 24 kilogramos de cocaína, casi 2 kilogramos de crack, 62 gramos de heroína. Iniciamos primero con la prueba de poligrafía. En el día de hoy justamente se hizo el antidoping a todo el personal que está en Gran Santo Domingo y tenemos previsto hacerlo dentro de las próximas dos semanas a todo el personal de DICAM en todo el país. Eso es un desorden que nosotros los viejitos vivimos asustados, los que no somos de nada, de ningún problema de eso. Mira, ayer mismo vi yo por aquí un corredero y tirando tiros y de todo. Y usted está mirando cómo está la situación ahora mismo, que esto ahora mismo es hasta los viejos.